Claro que sí, con mucho gusto Rodolfo. Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información de las calles. Acompáñame a ver la aplicación Waze, si es que tenemos un accidente en calle Industria llegando a Tarea del Medio Ambiente, nos reporta el índice más alto. Se encuentra en la estación de Las Pintas y Miravalle con 40 y 41 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona respectivamente. Pero como lo dices Rodolfo, la calidad del aire nuevamente es buena. Así es.